Es un indicador de avance positivo para el proyecto de centro. Nosotros como proyecto de centro tenemos una línea de acción que tiene que ver con el aprendizaje en situación y las pasantías justamente vienen a llenar ese espacio de aprender, de aprender en forma situada, es decir, de tener experiencias prácticas que fortalecen la calidad del aprendizaje, que la mejoran, que posibilitan la permanencia, la motivan y posibilitan también y motivan a insertarse en el centro educativo dentro de las distintas orientaciones que tenemos hoy. Estamos muy contentos de celebrar estos acuerdos, digamos, instrumentales, estos contratos, que son seis contratos de estudiantes de la UTU que están haciendo su bachillerato en informática, que ya están prontitos para egresar, pronto van a defender sus proyectos de egreso. Pero además nosotros también hemos tenido otras instancias de acuerdos educativos, esperamos llegar a 14 este año, que es uno de los mayores números que esta escuela ha conquistado y es muy importante para nosotros después de pandemia además. Pero como les decía antes, recientemente hicimos una con otros de nuestros aliados en Molino de Florida, estamos preparando con Vialmix, hemos hecho con Vila Hermanos, no quisiera olvidarme de nadie, pero también estamos preparando con Chevrolet, así que tenemos una serie importante de estos acuerdos para lograr, que esperamos llegar por lo menos a 14, ojalá, porque no más, y es responsabilidad, o tenemos que agradecer especialmente al equipo de, a la unidad de extensión educativa, que está a cargo de Soraya Poggio y de Carolina Rey. Así que aprovecho de agradecerles a ellos todo el trabajo técnico de asesoramiento, de permisos para los estudiantes que son menores, de realización de los acuerdos.